Continúan las obras del patinódromo y esperan algunos materiales de asfalto para avanzar en la pista. Van de una manera satisfactoria, ya llevamos un avance en obra del 81,51% aproximadamente. Como se puede observar, la pista está totalmente conformada, estamos a la espera de que haya suministro del material asfáltico que debe instalarse para conformar la carpeta de rodadura para proceder con la instalación del mismo. Se han presentado dificultades con unas líneas de alta tensión, pero se han hecho los acercamientos con centrales para darle pronta solución a esto. En este momento estamos tratando de hacer algunos acercamientos con centrales, tratando de buscar una solución concertada para garantizar que este proyecto entre en funcionalidad y pueda ser usado por los semilleros de patinadores que tenemos en la ciudad de Ocaño. Se espera un material que no existe en la zona. Aproximadamente en dos semanas se estarán reiniciando las obras para terminar los trabajos necesarios. Aproximadamente en dos semanas.